¿Por qué el ministerio de Jesús era más efectivo que el de los fariseos, el de los saduceos y el de los toques? ¿Por qué él resolvía problemas? Ellos no, usted no está aquí El ministerio de Jesús era atractivo porque él tenía lo que nadie tenía Porque él daba lo que nadie podía dar Usted no está aquí todavía Tú ibas de los sacerdotes con un ciego y te ibas ciego Tú ibas donde Jesús y se ibas viendo Y la gente digo, ¿sabe qué sacerdote? Yo te admiro, eres un sacerdote Pero este me resuelve el problema que tú no puedes resolverme Jesús tenía un producto que nadie podía impartir Y cuando tú tienes lo que nadie tiene La gente va a venir para recibir lo que tú cargas Mira Es bueno los nombres de los templos y todo eso es hermoso Pero nada de eso trae gente Eso es para aquí, está bien Cuando la gente, cuando una mujer está cocinando y le falta sal Ella va a cualquier mercado donde haya sal Ella jamás mira de que como se llama Ella entra ahí porque ahí hay un producto que ella necesita Tu iglesia no crece porque tú no tienes lo que la gente necesita Puto Cuando tú te llenes de lo que la gente le hace falta La gente va a entrar a donde sea Habrá alguien que pueda alabar a Dios Siéntese un minutito más Dejémonos de tontería Lo que la gente anda buscando es que le resuelvan el problema Que le digan como llenarse, como buscar a Dios, como cambiar Cuando tú tienes lo que otro no tiene El que no lo tiene va a hacer fila para conectarse contigo que lo tiene Mira Jesús resolvía el problema Tú llegabas desanimado y Él te daba una palabra Tú le traías a tu tío endemoniado y te lo soltaba Tú le traías a un ciego y lo sanaba ¿Quién no quería estar con el que resuelve el problema? Tú tienes hambre y te daba pan Por eso es que nadie Tú no ves que Él terminó, dejó la multitud Y se fue al otro lado y lo dejó Y la gente hizo la gente No se dio para su casa como los ñoños aquí, ¿no? Buscaron barca y se montaron en la barca Y comenzaron a remar Porque la gente no se queda donde no hay nada La gente no se queda donde no hay nada La gente no se queda donde no hay nada La gente quiere donde hay algo de Dios Sigo paro, sigo paro Atáqueme, atáqueme Que ahora que me estoy calentando en la presencia del Señor Dios te trajo hoy para que sepas Que ya dentro de ti hay un depósito Que otro lo necesita Mira Lo que tú cargas adentro No se activa contigo Siéntate un minutito Se activa con el que lo necesita ¿Por qué no funciona? Porque tú lo que vives tirándole fotos a tu unción Vete a donde necesitan los que tú cargas Y tú verás que no te va a dar tiempo Ni para comer de tantas maravillas Sama Porque me ha ungido Para Me ha ungido Para Me ha ungido Para Me ha ungido Para Sanar Liberar Sacar gente de la cárcel Hacer que otro Salga de las tinieblas A la luz Mira Siéntate un minutito Tele Osman Un gigante Un gigante Los fulgones De esos de camiones Los sacaban llenos de sillas de ruedas De su campaña Los fulgones Fue a México Y viró a México William Braham Que al final como que se debió Pero Yo no hablo del fin de él Yo hablo de De todas las glorias que él tenía Y aprendo de lo que él tenía Fue a México a predicar Esto Pastor Américo En el 54 No 48 Todo Yo Yo vivo escudriñando Y buscando Yo soy un buscador Un cazador No de fantasmas De De gloria y unción Donde quiera que me dicen Que hay un libro Con una gota de unción Chachá Yo Yo tengo tanto libro Ahí que yo no sé Gracias que No pesan Pero están ahí Sigo paro Y comenzó una campaña Porque lo envió Dios A una señora Se le muere el hijo A las 7 de la mañana Como de 2 años En ese tiempo La mexicana Todavía en algunas áreas Muy lejanas Se cargan el niño aquí Y le dieron La carta de disfunción Y todo Para que lo enterrara El niñito muerto Y ella se lo cargó aquí Ya está muerto el niño Y ella oyó Que iba ese predicador Americano Y yo digo Bueno De nadie Hasta los años Desde las 7 de la noche Pero hasta las 8 de la noche En la campaña Y cuando estaba El predicador Predicando Dijo Ve una mujer Con un niño muerto Traelo Óigame Yo tengo la foto Yo no estoy hablando Porque hay muchos testimonios Como en el aire Que la gente dice Dice que yo fui allí Se levantaron 40 muertes Y no hay ni una oreja sana No, no Yo tengo la foto La foto de la mujer Con el niño muerto Resucitando Y en los periódicos Salía de México Americano viene Y los muertos Se levantan Alguien tiene que alabar a Dios Sigo par Y Tele Osma me dijo Dos cosas Que yo me encontré con él Aleluya Amos Yo lo vi Yo le brinque Encima pastor Yo dije Dame lo que tienes Se lo traté de decir En inglés No me entendió En español Si me entendió un poco Y me dijo Yo no te puedo dar Lo que ya tú tienes Y yo Ya como un niño así Mirando al gigante Que yo había leído Los libros de él Con una barba Me dijo Tu padre No me dejo entrar Porque tenía barba Me lo dijo él a mí Y no voy a decir Quien fue quien envió Los pastores allá Y me dijo Pero Tu presidente Me mandó una carta Y me pidieron perdón Porque me rechazaron Cuando Dios me envió Así mismo Y me dijo Me fui a Puerto Rico Porque de ahí Me fui a Puerto Rico Y en Puerto Rico Dios levantó Sanó como 900 ciegos Gracias que Dios Perdonó a mi país Por ese rechazo Yo le dije ¿Qué hago? Y me dijo Dos cosas La iglesia Pierde el tiempo Pidiéndole a Dios Que le dé Lo que ya tiene Y número dos La iglesia Pierde el tiempo Diciéndole a Dios Que haga Lo que él Le mandó A ellos hacer Yo vine A hacerte creer En lo que tú tienes Yo vine A hacerte creer En lo que tú portas Hay depósito Dentro de ti Siéntate Ya voy a terminar Desde que termine Yo termino hermano Sigo padre La gente no anda buscando Un letrero Anda buscando Un depósito Si yo dejo De estar ungido Las cosas Se detienen En el congreso Siete horas Usted sabe Porque eso lo sabe Termina el congreso A las diez de la noche La gente sale Come Y hace fila Para entrar Para entrar En el de las nueve De la mañana Cuando yo salgo Que veo tú A esta gente Siento haciendo fila Digo hermano Usted de aquí No Tenemos que entrar De primero mañana Le dije Pero son las once De la noche No nos vamos A turnear Pero el turno No nos quita a nadie Haciendo fila Yo no le estoy Ofreciendo dinero Yo no le estoy Ofreciendo una foto Conmigo Ellos saben Que hay algo Ahí moviéndose Que ellos Lo necesitan Ellos no están ahí Por propaganda barata Ellos no están ahí Porque un abismo Está llamando Al otro abismo Ellos no están ahí Porque tienen hambre Sigo par ¿Qué tuve que hacer? Dije Señor Dame esa Unir Y me dio Saniduría Dije Hermano Vamos a hacer algo Para que me dio pena Dejarlo amanecer Parado ahí Le dije Venga Vamos a hacer una lista De todo Hice una lista De todos Y le dije Usted será lo primero En el trabajo Y duerman Y vengan Hay alguien Que pueda alabar a Dios